¡Suscríbete al canal! Y bueno, encontré algunos Funko Pops y bueno, pues les voy a estar mostrando los que compré Los primeros que compré fueron porque salió una colección de juguetes retro de Funko Pop Entonces, bueno, pues de hecho compré solamente dos, no he podido conseguir los otros, pero conseguí dos de ellos Y el primero es este, vean este, este viene siendo el Retro Toys, vean, Funko Pop Retro Toys Este es el Popples y es el número 2 y dice aquí Price Popple, es así Y vean, es de estos juguetes, estos muñecos que fueron súper populares en los 80's Dice, they turn inside out, make you laugh Están muy padres y bueno, este era uno de los que más más quería y bueno, pues pude conseguirlo De hecho cuando los compré, lo tenían desde que comprabas uno y el otro salía a la mitad Pues bueno, aproveché y agarré dos y bueno, voy a sacarlo para que lo vean bien De hecho hay otro que quiero pero no lo he podido conseguir, es un exclusivo de Target me parece Vean que bonito es este, este es el Popples, está bien bonito Y este es uno de los que más más quería y bueno, pues me encanta Vean su colita de, así de, de bolita Y estos juguetes se supone que se hacían como bolita Tenían como un pouch, como una, como un, como un extra acá, como, como se dice, como peluche Como una bolsa vaya, y luego lo volteabas y lo metías adentro y quedaban así como una bolita Entonces, sí, pero sí, es este, este es súper bonito Me encanta el Popples, y les digo, sé que salió otro exclusivo de Target, pero pues espero conseguirlo luego Ok, y ahora vamos con el siguiente Si recuerdan, cuando hice mi libro de Create This Book, les mostré que hice My Pet Monster Y les comenté que este era un juguete súper oyentero Muy clásico de los ochentas Entonces, bueno, pues lo dibujé a él Y, vean, salió el My Pet Monster Y estoy súper contenta de haberlo encontrado De hecho los encontré en la misma tienda los dos Y este es igual Pop Retro Toys, My Pet Monster, es el número 29 Y de este me parece que también salieron dos, pero yo solo pude conseguir este El otro es un exclusivo, pero no estoy segura de exclusivo de qué tienda o de qué Pero bueno, y este está pesado, de hecho, no lo he abierto, quiero ahorita abrirlo y verlo con ustedes Pero, sí, ese sí, My Pet Monster Y se supone que esta es una mascota, un monstruo mascota Y de esos, o sea, ese juguete se trataba de eso De que básicamente tenías un monstruo de mascota Y había la caricatura y así Vean, esto está padrísimo Lo único, me hubiera gustado que los ojos Ay no, es que a lo mejor que los pusieran los ojos un poquito más oscuros Pero de hecho, el Pet Monster tiene los ojos como verdes Bueno, les voy a mostrar este Tenía los ojos así como, no verdes, como naranja con verde Entonces yo creo que por eso se los pusieron así No, naranja, dije naranja Eh, amarillo con verde, perdón Amarillo con verde Y acá se los pusieron como que nada más amarillo A lo mejor se hubieran escogido el verde O a lo mejor, este, un amarillo un poquito más oscuro No sé, me siento como que los ojos se ven raros así Pero entiendo por qué lo hicieron Porque les digo, en realidad los ojos de él eran amarillos Y nada más tenía como que la pupila en verde Entonces pues yo creo que pues Los pusieron amarillos sin la pupila Como todos los Funko Pop que tienen los ojos así Pero vean qué bonito Me encanta el detalle de la nariz que tienen las bolitas estas Como las berrúes Porque así lo tenía Y los dientes también así los tenía como este Como manchados Está muy padre Y vean, tiene su cadena Está muy, muy, muy padre este Me encanta Y estoy súper contenta de tenerlo en mi colección Les digo, sé que salió otro Pero el otro no, no, no lo pude conseguir O al menos todavía no Espero luego conseguirlo Pero si no me importa Ya por lo menos tengo este Pero me encanta Está súper padre ese Y bueno, la siguiente es Basado en esta película La película de Romy and Michelle's High Screening Que me encanta esa película Desde que salió en los noventas Me obsesioné con esa película Me encantaban a Romy and Michelle Se me hizo una película muy padre Muy divertida Y bueno, pues Esa es la película Y me gusta mucho Me ha gustado mucho desde que salió Entonces bueno, pues Sacaron los personajes de esa película Que eran unos así de que Eso sí, cuando supe que iban a salir Dije Esos, fuck up up Los necesito Porque no han sacado muchas cosas De esa película Entonces cuando supe que iban a salir Esos Dije Definitivamente Tengo que tenerlos Y bueno Primero les muestro A Michelle Vean eso Esto es De las Funko Pop Movies De las películas Dice Romy and Michelle's High Screening Esta es la 909 Y pues es Michelle Vean eso sí Está precioso Me encanta Y bueno La Romy es la 908 Y la Michelle es la 909 Que es esta Y pues vamos a abrirla Me encanta Estoy súper súper contenta De tener estas Porque realmente Quería Muchísimo 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 Tiene un raspar en el ojo No puede ser Oh my goodness Oh my goodness La acabo de abrir Y vean Tiene un Un rayón en el ojo No puede ser Eso me Me estresa Me estresa Porque así la compré Y de hecho cuando la compré Era la única que tenían Ya no tenían más De hecho tuve que ir a otra tienda Conseguir la otra Porque me fue en Ay cómo se llama Something Geeks No me acuerdo No me acuerdo cómo se llama la tienda Pero fue en la plaza Molo Fui a una tienda Y solo la tenía en ella Y luego ya fui a otra tienda Y conseguí la otra La otra Porque la otra La otra se les había terminado Entonces Wow Tiene un rayón en el Y de hecho me dijeron Que ya no les iban a llegar más Porque pues pregunté A ver en caso de que no encontraran a la otra Y dijo no O sea ya Las que mandaron Ya no van a mandar más Entonces ni para que vaya Y les diga que me la cambien Porque pues no hay más No les iban a llegar más Y era la última Pero bueno no me importa Esta es súper bonita Vean trae sus zapatos Así como en la película Vean ella Es ella Y vean Si se alcanzan a ver Tiene los cuadritos Miren los que trae acá Trae los mismos cuadritos aquí Está súper padre Y vean los zapatos También trae los mismos zapatos Los aretes También trae los mismos aretes El pelo Vean me encanta Como le hicieron el pelo Así como el penado Que trae ella A ustedes la hicieron idéntica Vean el peluche aquí Así como acá Está genial Me encanta cada uno De los detalles Pero me encanta Sobre todo Esos cuadritos Que le pusieron Así como en el vestido Que usó ella Entonces este Y vean Trae su bolsita Y así Está preciosa Me encantó Michelle Les digo Lo único es eso Tiene un rasponcito En el ojo No se nota mucho Pero yo sí se lo estoy viendo Y me estoy estresando mucho Pero bueno Ella es Michelle Ok y vamos con la siguiente Y la siguiente Y última De este día Es esta Y era de Romy En Michelle's High School Reunion Y es Romy Vean Esta es de las Igual de las Pop Movies Y es la 908 Debí enseñarlas al revés Primero la 908 Y la luego la 909 Pero bueno No importa Y bueno Ella es Romy Está súper bonita También Entonces sí Igual les digo Ella viene siendo Ella Que en la portada De la película La ven que trae Este vestido En rojo Pero en la película Hay una parte Donde trae el vestido Ese azul Entonces por eso Es que la pusieron Con ese Con ese vestido azul Porque hay una parte De la película Donde ellas se ponen A bailar y así Y traen esos vestidos O sea Ella trae este Y ella trae este Entonces por eso Es que está así O sea Si has visto la película Sabrás que es por eso Pero Me encanta Lomy Y yo no saben Si no habéis visto Esta película Vean Está bien chistosa Me encanta Oh my goodness Está bien bonita Vean Esta es Romy Está preciosa Y vean Me encanta Que ella Si trae Trae el cabello Este Como lo usa ella Vean La otra trae Así como arriba Y esta Lo usa Nada más Hacia los lados Entonces por eso Es que ella Tiene el pelo Así hacia abajo Como verán Este Fueron como que Muy cuidadosos Con eso Vean Y vean Como se curve En curva acá Y vean Como se curva acá O sea El pelo Me encantó Que lo hicieron Así como que El estilo de pelo Igualito como lo usan Me encanta Me encanta Me encanta Esta es la Y vean Su naricita Bien exquisita O sea Me encantó Me encantó Me encantó Está muy bonita Y trae Y trae Y trae su bolsita También Sus zapatitos Oh my gosh Está preciosa Y bueno Este fue el haul Del día de hoy Estoy súper contenta De poder agregar A Romy Y Michelle En mi colección Y también Bueno En My Pet Monster Y los Popples Les digo Quiero ver si encuentro Los otros De hecho También sacaron Me parece Uno de Barbie Y sacaron Uno de Del Glowworm Es el que más Más quiero Y no lo puedo conseguir Pero bueno Espero luego poderlos conseguir Esos más que nada Los de Retro Porque eso sí Quería coleccionarlos Y no No los encontré Como les digo Pues sería imposible Coleccionar absolutamente Cada uno de todos Porque yo realmente No me gustan todos Entonces bueno Yo los que colecciono O los que tengo Son como que los que más Más quiero Los que representan Algo que me gusta Entonces por eso Fue que compré Esos como les digo De Romy & Michelle Y los de los juguetes De ser retro Pero pues espero Que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos